La presidencia de la República Dominicana aseguró en su cuenta de Twitter que los menores de edad son los mayores propagadores de COVID-19 y que debido a ello no deberían estar cerca de adultos mayores. En su mensaje en redes sociales pide no olvidar que llevar a los más pequeños a casa de los abuelos es juntar a los más propagadores con los más vulnerables y recordó que con pequeños actos de responsabilidad contra el coronavirus, el héroe es cada persona. El presidente Danilo Medina anunció que los sectores que se verán más afectados por el coronavirus son el aeroportuario y el turístico y mencionó como parte de las medidas para apoyar a la economía nacional por el brote pandémico que el gobierno permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto que debería efectuar en abril el sector empresarial.